Ya rápidamente empezamos este encuentro Winner's Quarters Final LFT Ivan contra SCSRG Potter parece un trabalenguas ese nombre Pero bueno, anyway, empezamos aquí en Town of City Lucas Contra Pokémon Trainer Ahí vemos al pequeño Oba Bebé O sea, para los que no sepan El Oba Bebé aquí es escuerto Al Oba Bebé, pues está haciendo ya un poco de daño Empezamos ya con los combos, plataforma No la aprovecha Y, uy, ahí cazando Cazando el Obby de este Iván que se fue muy, muy lejos Ese Obby que todavía A pesar del Nerf Sigue siendo, yo digo que Sigue siendo un poquito grande Lo estaba cazando de manera muy buena Ya ahí vemos a este Potter Con dificultades, ya 89% Ahí persiguiéndole La presión del escudo muy buena, pero vemos las conversiones De este Potter también haciéndole un poco, cada vez un poquito Más de daño Forwarder que logra conectar, lo mantiene afuera Pique y freeze Muy bien Potter entrando por la parte de arriba del escenario Y en ese momento toda la ventaja la tiene Tanto del stage como del porcentaje la tiene Iván Y van jugando de una manera muy buena Me impresiona mucho Qué buena conversión, pero no fue suficiente por poco Se desespera, se va por él Y un backer, no, todavía no es suficiente Logra regresar, bastante bien Y... Veremos qué pasa ahí Logra critiquiar No, ya era entequeable Ese, ese Spike De Lobby Sabemos que es muy bueno Es casi, casi fatal Se lo lleva El primer stock se va Para este Iván A favor de Iván Iván haciendo muy buen trabajo Manteniéndose a distancia Pero hay una equivocación Le quita el stock De un Oper De este Ivysaur Se igualan los stocks Los porcentajes están muy similares Vemos ahí ya conversiones De parte de Charizard El un Charizard buceado 36% Cambia a Oba Bebé Oba Bebé haciendo de las suyas Manteniéndose al margen Campeando un poquito En las plataformas de Town of City Vemos ahí un Grab No, sí Ahí está el primer Grab Un Oper Se sale de este Iván De esos combos Pero le conecta Ese Side-B Esa conchita Le pega en todo su ser Vemos ahí Lo está manteniendo fuera No lo deja aterrizar Buen Joking De parte de Potter Potter manteniéndolo fuera Intentando conectarle Ese Smash Ese Side-B No lo logra Pero empieza Iván A conectar Cuidado Si ese Va que conectaba Tal vez Posiblemente Tal vez entraba el 6 Tal vez No, no sabemos Pero muy buena Muy buena También stock de parte De este Potter Con ese Upsmash Ya quitándole el stock A este Iván Vemos ahí Cuidado Lo está manteniendo fuera A raya de Bakker Está vendiéndose a la mejor opción Y no Decide no cazarlo En este momento Mejor decide mantener El control del escenario Muy buena decisión De parte de Potter Potter ahí ya manteniendo Una Una ventaja considerable ¿Será que se va? No Ese Obi también Está Nerfiadísimo Gracias al cielo Y Lo Uy Lele Ese 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 Erdoch Cae con lag Y De un smash Se nos fue Rápidamente Primer juego Para SC SRG Potter Vamos a ver Iván ¿Qué decide? ¿Qué decide con Terpikir? Hasta donde sé Yo creo que Lucas es ahorita La única opción Que tiene este Este Iván No sé si se cae algún secundario Ahorita de la manga Sería muy interesante De verlo Pero por el momento Este Potter Está teniendo Toda la La ventaja Tanto De los juegos Y del escenario Le falló un poquito En el juego anterior Pero Los confirmes Los confirmes Aquí fueron Clave No No hay cambio De personajes No hay cambio Al parecer De escenario Y nos vamos Ya directamente A ese segundo encuentro A ese segundo juego De Warner's Quarters Final Ya para avanzar A nuestras semifinales Damas y caballeros Nos vamos a Kalos Me equivoqué Vi mal Nos vamos a Kalos Tal vez sea una buena decisión De parte de este Iván Debido a que Es un escenario Bastante grande Se puede zafar De los combos De este De este Oba Beben Se puede tanto zafar Como hacer sus propios combos Él no necesita Tantas Tantas plataformas En este momento Como lo necesita Tal vez este chas Y logra conectarlo Logra regresar ¿Será que regresa? No regresa Que buen spike de parte de Iván Uy cuidado Logra regresar Muy buena Buena de parte de Iván Quitándole el primer shock Rápidamente a este Potter Muy buen spike Ahí metiéndoselo En un porcentaje Bastante bajo Le quita el shock Lo mantiene de nuevo afuera Cuidado de nuevo Estuvo a punto de conectarle Otro spike Que tal vez hubiera sido Hubiera sido fatal En ese momento para Potter Empieza a conectar Esos offers Que ya le hicieron Bastante daño a este Iván todavía Hace porcentajes Naranjas No hay mucho De que preocuparse Pero este Iván Tiene que empezar A hacer ya daño Si quiere una ventaja Le conecta ese smash Pique y freeze Muy bueno para ahí Mantener Mantener este A Potter Y en la raya Lo mantiene afuera todavía Potter con 27% No dejando lo que regrese Que le haga tanto porcentaje Y ese smash cargado Se lo mete en la cara Y le quita el shock En este momento Ya los porcentajes No están tan Tan disparejos Decima por ciento Pero ahí vemos ya Este Iván Conte estando Cuidado Casi le conecta ese smash Hacen clanking ahí Y cadena de backers Upper Otro upper ¿Por qué no? Y ya haciéndole bastante daño Ya superándolo Del que La ventaja que tenía Iván Ya la está perdiendo poco a poco Sin embargo Se está ya reaccionando Se mantiene afuera Situación de edgeguard Logra regresar Y mantener a este Potter afuera Cuidado con ese pick Y llegaba a conectar Así que cargado Y le conecta un off smash Un off smash bien cargado Y Oh Se nos fue Que mejor herramienta Para apagar el fuego Que un buen hielazo Damas y caballeros Se le lleva este Segundo stock Muy buena Decisión de parte de Iván Manténdolo fuera Y se da que lo mantiene afuera Situación de edgeguard Haciéndole ya Un 24% rápidamente Tiene que ser un poco Más de porcentaje Si quiere empezar A tener un poco más de ventaja Y asegurar este juego Muy bien jugado De parte de este Iván Estoy sorprendido Me está Llevando una gran sorpresa Una muy grata sorpresa Vamos a mantener Cuidado con ese backer Hubiera sido Mortal Y ese off smash Captura Lo atrapa Con ese salto Pero todavía no es suficiente Sabemos que Carlos es bastante alto ¿Será que se nos va? No, todavía no Uy, bueno Casi se nos va Atrás por el DI Decide Muy buena decisión De parte de Iván De curarse No fue mucho porcentaje Sin embargo Necesario para poder regresar Vemos ahí ya Este Potter Con un poco de Uy Hizo Atraparlo con ese OP Le conecta Un smash Otro TK Freeze Todavía no suficiente Regresa Al E6 Y de un backthrow Le quita ese segundo stock Iván con la ventaja En ese momento Tiene que mantenerla Tiene que estar jugando Un poquito más paciente Pero porque vemos Ahí ya Este chaval Empezando a hacer sus combos Le regresa Hizo su ataque Vamos a ver Hay cadena de backers Otro backer ¿Por qué no? Ya 51% Todavía la ventaja La tiene Iván Vamos a ver como O hay un miss input Al parecer O ¿Eso es brol acaso? Vamos a ver Ahí ya Tiene bastante porcentaje Iván Un upper Cuidado Tiene que cuidarse Tiene que landear Porque si no Esos no se los puede trabar No se Energía Y Está Charizard en juego Lo mantiene afuera Será que este potter Hace el regreso Hace el comeback Será Lo mantiene Para allá Y Cuidado cadenita Buena Buena conversión Pero lastimosamente Estaba del otro lado Y un upper Le da en el piecito Y lamentablemente Se lleva este segundo encuentro Avanzando este potter Muy buen juego Muy buen juego De parte de Iván Él se llevó mi corazón Chicos Muy buen juego Pero bueno Ya lo veremos En losers Esperemos que avance bastante Para volverlo a ver aquí en stream Lo quiere volver a ver aquí en stream Hizo cosas increíbles Contra Potter Uno de los mejores jugadores Aquí en Querétaro Y bueno Avanzamos ya A singles Semifinal Tienes Tienes Tienes